sí señores salud brutales y desproporcionados atención bueno muchachones ahorita que el turno de mostrar los juegos de playstation plus el mes de junio del 2017 así que bueno señores vamos a mostrar que primera de atención cuidado los juegos de playstation vita que son siempre crossboy con playstation 4 señores así que bueno para todos aquellos que tengan playstation plus plus como quieres decirle aquí tienen los juegos el primero es spike a mal chameleon o chamaleon o como quieran decirle señores es este como dije anteriormente pese vita y con crossboy con playstation 4 no así con playstation 3 así que bueno estamos viendo que es un juego algo interesante la verdad es un juego que de los típicos indies que siempre salen para la playstation vita que bueno realmente si no tenemos playstation vita lo bueno es que son también crossboy con playstation 4 entonces así podríamos este disfrutarlos en la consola de sobremesa señores de playstation 4 y bueno ahí vamos viendo un poquito poco a poco viendo la calidad que tiene este plus del mes así que bueno preferí primero mostrar lo que son un juego de playstation vita ir poco a poco entre entre los juegos menos reconocidos a los un poquito más llamativos por lo menos en mi caso verdad no los quise poner primero los de playstation 4 así que bueno vamos a ir primero con el de playstation vita así que bueno insisto si este juego no lo que ustedes no tienen en playstation vita no importa lo pueden descargar en playstation 4 señores así que bueno vamos con el siguiente juegazo brutal y desproporcionado que se llama atención ni un chrome ni un chrome señores atención ese también es igual de playstation vita crossboy con playstation 4 son juegos totalmente desconocidos para mí recontra mega hiper súper con recontra desconocidos para mí y de hecho te veo le estoy viendo con una estética algo parecido al hotline miami bueno no sea aquí más o menos estoy viéndolo bien pero realmente no sé no sé si será parecido a ese pero bueno se ve interesante hay ciertos juegos de indies que uno como que uno los ve así por encima y cuando empieza a jugarlos y los empieza a probar se da cuenta que el juego realmente vale mucho la pena son juegos gratuitos digamos gratuitos entre comillas como siempre digo son como alquileres por ser miembro de playstation plus eso sí si ya dejas de pagar el playstation plus señor adiós verá el jueguito ya tienes que volver a pagar la membresía ya sea mensual trimestral y anual señores así que bueno este es un juego que está para playstation vita ya lo dije y crossboy con perdón playstation 4 bueno con el siguiente vamos con ya ahora pasamos a playstation 3 ahora pasamos por la presencia en 3 avis odyssey para playstation 3 realmente el gameplay me dejó estupefacto señores realmente me gusta mucho el juego de plataformeo estilo 2d o lógicamente que eso es un gráfico es un poquito más avanzado bastante más avanzado de lo que ya estamos acostumbrados en consolas de 16 bits pero bueno estamos hablando que este avis odyssey es sólo para playstation 3 no tiene ningún crossboy con ninguna otra plataforma y realmente me llama poderosamente la atención y muy probablemente este juego también lo vaya a pasar como lo dije anteriormente nosotros entregas de mes de los plus del mes ciertos juegos que han dado en plus del mes para playstation 3 los he pasado y este sin duda alguna lo voy a pasar porque realmente el gameplay se ve interesante para todos los que nos gusta este plataformeo 2d verdad con acción y un poco de hack en slash ahí estamos viendo así que bueno brutal y desproporcionado el odyssey para playstation 3 pero bueno de mi género favorito de toda la historia que gran juego viene para playstation 3 señores que gran juego world rally 5 world rally championship championship no championship para playstation 3 señores híjole increíble para todos los amantes de los rally de los juegos de conducción este es un juego indispensable para tenerlo en la consola señores indispensable brutal la verdad es que merece mucho la pena me llama mucho la atención y ya han dado tres juegos desde que yo tengo plus desde hace bueno la verdad es que han dado más de tres juegos han dado un montón de juegos de conducción y este juego vale muchísimo la pena vale muchísimo la pena gráficamente no podemos decir que es una gran super mega diferencia con respecto al drive club por ejemplo playstation 4 pero realmente vale mucho la pena es un juegazo la verdad que sólo este juego vale la pena comprarlo este juego en realidad vale la pena comprarlo y ya que te lo den este alquilado como si insisto para playstation plus esto está excelente pero bueno después de esto y ahora sí pasamos a playstation 4 niños el juego que mucha gente va a llamar la mucha atención y a mí perdón y a mí por el por supuesto que incluso sería bonito hacer un directazo y mucho mejor todavía con mis amigazos que los que tienen playstation 4 los instó a que descarguen este juego porque podríamos hacer un directazo aquí señores todos jugando este condenado juego el killing floor 2 para playstation 4 quién no va a querer jugar esta joya de juego la verdad es que está muy llamativo de disparos de oleadas está muy bien yo la pasada también incluso jugué una beta pero no tenía la menor idea que le van a dar este para playstation plus y realmente me parece que es un muy buen juego o sea realmente no podríamos criticar este mes con sólo con sólo para mí el world rally 5 ya sería una compra o sea un mes muy bueno de playstation plus y ahora estamos hablando de que nos dan killing floor nos dan otros juegos muy 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 buenos así que bueno ahí se escuchan como siempre digo si escuchan de fondo algo martillos este serrucho es porque están haciendo unas construcciones aquí a la parte y bueno por último señores atención el life is strange señores life is strange ninguno de los juegos de playstation 4 es solo los de vita con playstation 4 pero digamos en los juegos que son exclusivamente de playstation 4 no van para ninguna otra plataforma señores así que bueno que el life is strange para playstation 4 señores que se le puede pedir esta vida señores que se le puede pedir esta vida este es un gran gran pero gran videojuego realmente yo lo recomiendo pero muchísimo muchísimo como todos sabemos esos juegos de telltale game señores así que bueno ya sabemos de qué se trata en estos juegos y bueno buenísimo para mí es excelente y lógicamente este juego lo voy a pasar espero que sea toda la temporada verdad no espero que sólo sea un capítulo que espero que sea toda la temporada señores así que espero eso cuidadito me ponen sólo un capítulo porque ya no se habían regalado otro capítulo así que bueno señores que les parece este juego de playstation plus para el 2017 o sea junio 2017 me parece para mí están bien para ustedes señores una opinión brutal y desproporcionada me gustaría saber para ustedes qué tal este juego señores así que bueno como siempre digo señores muchas gracias esta es la entrega del mes de junio 2017 para el playstation plus así que como siempre digo señores viva la liga y pura vida el día de junio futuro bien 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 pues